Le costó a Alcai entrar en el partido, pero cuando lo logró, lo hizo de manera contundente. Tras el 6-2 de salida, los rojillos endosaron un parcial de 2-15 a los locales que ponía el 8-17 en el luminoso. Abos aprovechó ese momento para poner en pista a John Stephanson tras un mes de baja. Poco antes de finalizar el primer acto llegó la reacción del Besiktas. Parcial de 11-0 y los turcos de nuevo por delante. Cuatro puntos seguidos de Sermadini pusieron otra vez por encima alcai, 23-27. Pero el georgiano, hasta entonces el mejor de los aragoneses, hizo su tercera falta personal a tres minutos del descanso. Al entreacto se llegó con una mínima ventaja rojilla de un punto. En la reanudación empezó el festival de lanzamiento exterior de los otomanos. Ocho triples entre la mitad del tercer periodo y el inicio del cuarto colocaron la máxima renta para el Besiktas, 66-56. Abos paró el partido y su equipo reaccionó con un parcial de 0-7 colocándose a solo tres puntos dentro del último minuto. Entonces, tras una buena defensa, este rebote ofensivo de los turcos y estos cuestionables pasos pitados a John Park, condenaron alcai a una derrota final por siete puntos que le deja muy complicado el pase a los octavos de final. Y de hecho, no hay más que echar un vistazo a la clasificación. El CAI Zaragoza es colista del grupo con dos derrotas en dos partidos. Líder es su verdugo de ayer, el Besiktas, con dos triunfos, al que siguen el Cedevita y el Letubus con una. Precisamente los lituanos serán los siguientes rivales caístas el martes en el Príncipe Felipe. ¡Gracias por ver el video!